¿Quieren saber cómo ganar dinero por internet? En mi experiencia, el marketing de afiliados es la mejor opción, tanto para principiantes como para gente con experiencia. El marketing de afiliados no es otra cosa que promocionar productos o servicios de otras empresas y recibir una comisión por cada venta. No hay mucha ciencia, es una simple comisión por ventas, como existen en diferentes industrias hace siglos y hasta miles de años. La diferencia es que ahora, gracias a internet, se puede vender de muchas más formas y desde cualquier parte del mundo. De hecho, el marketing de afiliados es genial para principiantes porque se puede hacer desde cualquier lado, no es relevante dónde vivan, lo que importa es quién es su público y de dónde viene su tráfico. No es necesario tener un producto o servicio propio, se trata de promocionar el de otros. Y como el producto no es de ustedes, no tienen que preocuparse por el servicio al cliente ni nada de la parte administrativa, solo cobrar su comisión y listo. No hace falta invertir nada o casi nada para empezar, pueden hacerlo con un perfil de Instagram o un canal de YouTube que son gratis. Y además pueden ganar cientos de dólares solo por tener una sola conversión. Y además, en ciertos casos, pueden seguir ganando dinero todos los meses por siempre. Es una locura. Pero el marketing de afiliados no es nada nuevo ni novedoso. De hecho, es una de las formas más populares de ganar dinero por internet. Se estima que el mercado de marketing de afiliados generó más de 8 mil millones de dólares en el 2022. Imagínense por un segundo aprovechar una pequeñita parte de esta torta enorme de dinero. La oportunidad es demasiado grande para dejarla pasar. ¿Por qué las empresas pagan comisiones? Se preguntarán. Bueno, es bastante simple. Porque quieren vender más. ¿Qué empresa no quiere vender más? Por eso, casi que cualquier cosa que se vende por internet tiene su respectivo programa de afiliados. De hecho, yo trabajé muchos años para diferentes empresas de Estados Unidos, ayudándoles a crecer sus programas de afiliados. Mi trabajo básicamente era contratar bloggers, youtubers y creadores de contenido en general para que se volvieran afiliados de la empresa, vendieran los servicios de la empresa y aumentaran las ventas. En ese momento recuerdo que el 30% de las ventas de la empresa venían de los afiliados. Un canal de ventas muy importante. Pero desde el 2020, mi canal de YouTube despegó. Me pasé al otro lado full time. En los últimos tres años, junto con mi novia, facturamos más de 300 mil dólares solo con el marketing de afiliados. Ella con su blog de viajes y yo con mi canal de YouTube de finanzas, negocios y marketing digital. Les quiero explicar en detalle un ejemplo concreto para que entiendan cómo funciona todo y el enorme potencial de generar dinero. Pero primero tengo que hablar de algunos mitos que andan dando vueltas porque hay mucha información errónea sobre este tema en internet y acá mismo dentro de YouTube. En mi experiencia, el marketing de afiliados es un mundo un poco gris donde los que más saben normalmente trabajan del lado de la empresa o crean contenido. Pero son bastante anónimos y no comparten demasiado públicamente las mejores prácticas porque no quieren competencias. Y por otro lado, hay mucho contenido en YouTube de gente que está aprendiendo y que se vende como experto cuando en verdad no saben nada y obviamente los vendehumos y estafadores de siempre, como en todos lados, que tratan de reclutar incautos vendiéndoles basura bajo promesas de riqueza. Algunos mitos o cosas que escuché por ahí que nada que ver. Número 1. El marketing de afiliados es una estafa piramidal. El marketing de afiliados no tiene nada que ver con el marketing multinivel y menos con las estafas piramidales. Por lo general, un buen programa de afiliados tiene solo un nivel y ya. Se paga la comisión al que trajo la conversión y listo. No hay que comprar nada para poder vender ni hay que meter a nadie a ningún lado para poder cobrar. Número 2. Primero hay que buscar un producto y listo. El resto es fácil. No se comience el marketing de afiliados buscando un producto para vender. Ese enfoque no es el correcto. Esto es algo que repite la gente que no sabe de marketing de afiliados y menos de marketing de contenidos. No van a poder vender cualquier cosa a cualquier persona. No es tan fácil. Primero, se crea contenido alrededor de lo que uno sabe, lo que a uno le gusta y lo que a la gente le interese. Y recién después se buscan productos o servicios que sean de interés de su audiencia. Si basan toda su estrategia en un producto de otro, sobre el que no tienen control de nada, su negocio va a ser muy frágil. Un día le cierran el programa de afiliados o le bajan la comisión y su negocio desapareció. El marketing de afiliados debería ser solo una de todas las fuentes de ingresos que tienen y no debería definir toda su estrategia. Y menos alrededor de un solo producto. Primero, hay que demostrar autoridad y generar confianza. Y eso no se gana de un día para el otro. Además que estar vendiendo todo el tiempo es quemarse. Nadie le compra a alguien que lo único que hace es vender todo el tiempo. Mucho mejor es agregar valor y buscar gente que ya tenga la intención de compra en lugar de empujarles el producto por la garganta todo el tiempo a todo el mundo. Por ejemplo, yo cuando contrataba a bloggers no les pedía un post nuevo para vender. Lo que hacía era pedirles una mención en un post que ya tenía tráfico con intención de compra para el producto de la empresa. Les pedía que hagan una reseña de la empresa de seguros de viaje para la que trabajaba en un artículo que ya tenían sobre los mejores seguros de viaje. Y para colmo, la mayoría de los bloggers me cobraba menos que por el contenido nuevo. Claramente no entendían el valor de lo que me estaban dando. Pero bueno, eso de cuánto cobrar por contenido patrocinado es otro tema. Lo podemos dejar para otro video. Otro mito muy difundido es que Amazon tiene un buen programa de afiliado. La verdad es que Amazon paga comisiones bajísimas. Y además Amazon no existe en la mayoría de los países hispanohablantes. Sí es cierto por ahí que venden de todo, pero lo que tienen que saber es que mientras más poder tenga una empresa, menos va a pagar. Porque no necesita vendedores externos. Ya tiene tráfico por el poder de su marca. Apple no tiene programas de afiliado, por ejemplo. Tesla tampoco. Airbnb lo creó y lo dio de baja al poco tiempo. Bueno, la verdad que eso fue un poco medio raro, pero es conversación para otro día. Y el siguiente mito muy importante prestar atención y es que Hotmart es el mejor lugar para buscar productos para hacer marketing de afiliados. La verdad, ¿por qué la gente repite esto, por favor? ¿De dónde sacaron esta idea? Hotmart está lleno de basura. Lleno de vendehumos que venden basura. Cualquiera sube cualquier cosa total es gratis. La plataforma, la verdad, es que funciona bien técnicamente y tiene la enorme ventaja de que acepta pagos en monedas locales y hasta en efectivo en los países más grandes de Latinoamérica. Pero esto no hace mejor ni peor los cursos que están dentro. Hay cursos buenos y cursos malos. Es una plataforma de cursos y de contenido digital y no de afiliados. Los que dicen que es la mejor plataforma no saben nada. Y si no me creen, busquen en inglés algo como, no sé, Best Affiliate Platforms y van a encontrar más de 50 plataformas diferentes de afiliados y nunca nadie va a mencionar a Hotmart. Si me dicen, no sé, Impact, CJ, ShareSale, bueno, podemos discutir pros y contras de cada una. Pero Hotmart es solo una plataforma de cursos y contenido digital. No es una plataforma de afiliados. La verdad, nunca entendí este mito. Así que busqué y busqué por internet y encontré finalmente de dónde viene. Al parecer hay unos tremendos vendehumos vendiendo cursos y seminarios online sobre cómo vender cursos. Y todo esto es sobre Hotmart. Le llaman marketing de afiliados, pero en verdad es prácticamente una estafa piramidal. Es cuestión de verles la cara y escuchar cómo hablan. Son impresentables, ostentando lo que no tienen. Y cuidado que facturar no es lo mismo que saber de lo que se habla y menos de saber enseñarlo. Está lleno de incautos y desinformados para venderles basura y a eso se dedica esta gente. La verdad es que salgan corriendo si los ven. De nuevo, no se elige primero plataforma, después producto y recién después crear contenido. El proceso es exactamente al revés. No se dejen engañar. Y otro mito es que el marketing de afiliados solo funciona con tráfico de pago. Que si no se paga publicidad en Google, Facebook o similares, no se puede vender nada. Y no hay nada más lejano de la realidad. De hecho, nosotros nunca hemos pagado publicidad para marketing de afiliados. Todo nuestro tráfico es orgánico. Es más, pagando publicidad solo funciona con productos que paguen mucha comisión, que cuesten mucho. Como por ejemplo, casinos, inversiones, apuestas, consultorías, cursos, softwares, etc. Si no, tienen que entender que van a terminar perdiendo dinero porque van a pagar más por la publicidad que la comisión de sus ventas. Y eso es si es que venden algo. Por otro lado, con tráfico orgánico se puede promocionar cualquier cosa y en cualquier plataforma. Un blog, un canal de YouTube, Instagram, TikTok, etc. Claro que lo mejor es un blog y un canal de YouTube porque es contenido de largo plazo. Y además son buscadores donde uno se puede posicionar alto y la gente llega ya interesada. Les voy a dar un ejemplo concreto y real. En diciembre del 2019, Safetywing me pagó 800 dólares para que hiciera un video sobre su seguro de viajes. Yo ya usaba el producto, de hecho lo sigo usando hoy en día. Y además en ese entonces yo creaba más contenido de viajes. Les propuse crear un video comparándolos con otros euros más conocidos en español y especialmente contra Yatiseuros, que era el líder del mercado. Me fijé en lo que estaba buscando la gente y le puse de título Los mejores seguros de viaje internacional, asistencia al viajero. En ese momento tenía solo 6.000 suscriptores y 800 dólares parecía un montón. Por además de algunas compartidas en redes sociales, el acuerdo incluía que yo me volviera afiliado. Del lado de ellos convenía, claro, porque yo no solo iba a hacer una mención y ya, como hacen muchos, sino que iba a estar verdaderamente interesado en vender más. Y a mí, por otro lado, me convenía porque si al video le iba bien, yo iba a seguir generando dinero más allá de los 800 dólares que me pagaron por la mención. Y así fue. Si vamos hoy al panel de afiliados de Safety Wing, vemos que yo sigo vendiendo todos los meses. El mes pasado, 3 años después, generé casi 100 dólares. Y en total he vendido más de 20.000 dólares en seguros de viaje, que son más de 2.000 dólares en comisiones como afiliado. ¿Cómo puede ser que siga vendiendo 3 años después? Se preguntarán algunos. Esto es porque si van a YouTube y buscan mejores seguros de viaje, mi video va a estar entre los primeros. Pero además, hay que entender que el que está buscando esto está ya en el proceso de compra. No es una mención a la pasada, totalmente fuera de contexto. Es un video hecho para vender. Pero claro, esto no es todo. También soy afiliado de Yati. Y de Yati vendo más o menos lo mismo por mes. Pero esos pagan 15% y no solo 10% como Safety Wing. El panel de Yati no es muy gráfico, pero pueden ver que en los últimos 3 años vendí más de 17.000 euros. Que son alrededor de 2.500 euros en comisiones. La verdad, nada mal para un video que tiene solo 18.000 visitas. El poder del marketing de afiliados no tiene límite. Y claro, no les muestro ejemplos de plataformas de inversiones porque se les va a volar la cabeza. Con videos de inversiones he generado más de 150.000 dólares como afiliado en los últimos 3 años. El potencial es de verdad ilimitado. Mi novia, por ejemplo, lleva ganado 2.500 dólares los primeros 5 días del mes. Solo de ventas de tours a través de su blog de viajes. Una locura. Y su blog no es tan grande. Pero ella sí que sabe vender con marketing de afiliados. La verdad es que es nuestra especialidad. Es más, representa más del 50% de nuestros ingresos como creadores de contenido. Hay muchísimo más para explicar y aprender como tipos de comisiones, cookies, avaidis, tipos de contenido, qué más venden, intención de compra, optimización, etc. Pero eso lo reservo para nuestro curso donde mostramos todo el detalle en lecciones grabadas y lo conversamos en las llamadas en vivo todos los meses. Tenemos algunos alumnos que ya han ganado varios miles de dólares como afiliados de diferentes empresas y si les interesa los invito a que le den una mirada a la página que está en la descripción y en el primer comentario. En la comunidad privada y en las llamadas es donde compartimos el detalle de nuestro día a día y lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, ahora estamos mostrando en detalle cómo estamos usando la inteligencia artificial de ChatGPT para crear contenido de forma más eficiente. Estef con su blog de viajes y yo para videos como este. Y una novedad que creo que no mencioné es que ahora el curso se puede pagar en moneda local en la mayoría de los países hispanos. Pesos mexicanos, pesos argentinos crocantes, colombianos, chilenos, etc. Y en muchos países hasta se puede pagar en efectivo en lugares como Oxxo, Rapipago, Pago Fácil, etc. Y hasta en algunos bancos. Cualquier duda sobre el curso y la comunidad o sobre el marketing de afiliados, obviamente, estaré respondiendo abajo en los comentarios. Saludos desde Bangkok y hasta la próxima.